La seguridad física y jurídica podría afectar las inversiones en Nicaragua, asegura el economista Gerson Salgado. Sí, claro que sí. Recordemos que son dos aspectos de la seguridad esenciales, tanto la física como la jurídica. La jurídica nos referimos a los derechos de propiedad, la libertad de empresa, etcétera, etcétera. Y la física es poder que se muevan tanto personas como mercancías libremente a lo largo de un territorio nacional, ¿verdad? Ambas condiciones de seguridad son esenciales para que existan incentivos básicos para que las empresas quieran venir a depositar sus capitales, para que quieran venir inversionistas, ya sean del sector turismo o de cualquier otro tipo de sector, a depositar sus recursos, porque tendrán seguridad de que en cualquier momento, cuando ellos lo requieran, podrán irse del país sin necesidad de recorrer a recursos legales porque sus derechos y garantías como empresarios estarán totalmente asegurados a nivel legal, así como ellos tendrán la seguridad de desplazarse en todo el país sin correr peligro. No es extraño conocer que países vecinos del Triángulo del Norte, muchos empresarios tienen que pagar para poder movilizarse a lo largo del país debido a que las maras, que son las que dominan prácticamente las calles de esos países, establecen cuotas como peaje para que la gente pueda movilizarse. Algo que en Nicaragua, por suerte, no ocurre y que ha permitido que durante los últimos 10 años, esa seguridad también se vea reflejada en un aumento de los indicadores, como por ejemplo, la gente que viene a pasar sus vacaciones acá. El hecho que el gobierno esté sancionado a nivel internacional también afecta a la inversión extranjera, dijo el economista. Desde el punto de vista institucional pueden existir ciertos efectos negativos porque va a existir cierta desconfianza o ciertos condicionamientos a la inversión, ¿verdad? Principalmente dependiendo del país de origen, de dónde viene esa inversión extranjera, lo cual de alguna u otra manera va a afectar. Recordemos que la mayor parte de la inversión extranjera directa que recibe el Nicaragua es de capital norteamericano. El propio gobierno norteamericano está brindando señales negativas al establecer de alguna u otra manera medidas para que la gente y así como los inversionistas no vengan acá a depositar su dinero, por lo menos en el corto plazo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.